Integrantes del Comité Ecuménico de Panamá catalogaron como una bendición para los niños la tecnología, la decoración infantil y las amplias instalaciones con que cuenta el Hospital Pediátrico de Alta Complejidad que se construye en la Ciudad de la Salud. Hay que ponderar sobre todo el avance tecnológico que encontramos en todo el recinto de la sección de niños como en toda la Ciudad de la Salud. Yo creo que es una gran obra al servicio de todos los asegurados. Me ha parecido algo impresionante, me ha llamado la atención muchísimo, sobre todo la tecnología avanzada y como me contaban, que es algo que a nivel de Latinoamérica, de Centroamérica, es uno de los hospitales con todo este equipo. Ahora creo que es algo impresionante. Durante el recorrido la delegación logró apreciar los avances de la obra, el equipamiento en los quirófanos, las salas de cuidados intensivos, aislamiento y hemodiálisis. Y luego vinimos al área del atrio para mostrarles en su conjunto la maqueta y poder explicar los servicios que ya están funcionando, cuáles son los edificios que componen Ciudad de la Salud y luego fuimos, por supuesto, visita obligada para el comité, el mural de la JMJ donado a la Ciudad de la Salud. Hicimos una bonita foto, nos acompañó personal de enfermería, personal de la Ciudad de la Salud, algunos médicos. Caja de Seguro Social 2023, año de resultados.